Es momento de conocer el algoritmo del poder, con Lucas Pombo. Lucas, ¿cuál es el algoritmo? Julio, el algoritmo de hoy nos lleva a hablar de la reforma tributaria, porque desde que el pasado 2 de mayo se decidió retirar este proyecto por la presión de la ciudadanía en las calles, el gobierno nacional ha intentado construir un nuevo texto con las distintas fuerzas políticas en el Congreso de la República. Pues nos cuentan, Julio, que la presentación del nuevo proyecto está a la vuelta de la esquina. Algunos congresistas hablan incluso de esta misma semana, y se ha hablado con el gobierno nacional de la necesidad de surtir al menos el primer debate del proyecto antes del 20 de junio, cuando termina la legislatura en el Congreso de la República. También nos dicen que hay algunos congresistas de las comisiones económicas que le han pedido al gobierno que tramite este proyecto en sesiones extraordinarias, es decir, entre el 20 de junio y el 20 de julio de este año, para no tener que esperar un mes para avanzar en el trámite del proyecto. Así que, Julio, a cada marrano le llega su Navidad, y ya estamos muy cerca de tener nuevamente en la agenda legislativa la reforma tributaria que está presentando el ministro de Hacienda Restrepo. Esta semana podría ser radicado el texto definitivo, y este se podría estar tramitando en sesiones extraordinarias. Así que, mucho cuidado, Julio, porque habrá que analizar con lupa el texto que presentará el gobierno y la reacción de los colombianos en las calles. Lucas, pues mire, Lucas, a propósito de Restrepos, el otro Restrepo, Juan Camilo Restrepo, el bueno, ha dicho que si se presenta ahora el proyecto de reforma tributaria antes de que termine la actual legislatura, sería un proyecto de ley que nacería contaminado por los vientos levantiscos del paro, y que si la reforma fracasa, olvídese, no hay manera, que por consiguiente la reforma se debe presentar el 20 de julio y utilizar estos dos meses que quedan para crear el ambiente necesario que le dé trámite a una reforma tributaria, porque en este momento, lo que ya dije, puede salir mal.